Fonsi 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 Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Me brinda como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago, Dios mío que me perdone Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Unirte aquel día Nunca olvidaría, me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo No como yo Para mí es imposible perderte Y así na' más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así na' más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Bailalo, bailalo Y así na' más me enamoré Estar para lo que necesites Y sonreí que te queda hermoso Y nada, te amo muchísimo Hola Lugi, espero que disfrutes tu nueva etapa Te queremos Te deseo un feliz cumpleaños Te quiero un montón Sabes que siempre te quise Te voy a querer Y aunque Beto no esté Pero te mando un beso grandote Pasala de 10 Te quiero Lugi Feliz cumple ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Tama, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami Ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Cari, poné las reglas, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Penteame lo que sea I like you boom boom girl Tú eres candela y yo tengo la abuela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la rega de party Mita esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y me de la pista Vente a mí lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she ya callin' Harry Every way me got me, never left for a tolly You say tella me stomp me at the ram dance man Ram it in a dance hall in a in a nishana You never know, say tella me stomp me at the boom shop Attack man, never leave it down Slat in a one card for a boxer You say tella me yecky at the reach in a hip hop Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know say tella me stomp me at the ram dance man I like you boom boom girl Take the man and say tella me stomp me stomp me at the world down the land I love you boom boom girl Hola Lugi, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá en La Pintada Quiero desearte un muy feliz Esquince Nada, decirte que es una etapa maravillosa la que viene Te vas a divertir mucho Es tu día, disfrútalo Sonreí mucho, como siempre te digo Te queremos mucho, toda la familia y tus amigos Besitos Hola Lugi, feliz cumple Sabes que te queremos un montón Y espero que disfrutes a full este día No sé cuántas veces Hice estupideces Lo que viste no es lo que parece Parece Tú rompiste en llanto Tampoco es pa' tanto Sí salí a jugar Sí salí a jugar pero fue un rato Un rato Me enfilece cuando me preguntas quién es ese Me devisto cuando me parece Igual que tú me porto mal pero a veces, a veces Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando a estar sola Así estoy mejor Así estoy mejor Así estoy mejor No soy un santo, tú lo sabes, ni me aguanto Juego Juego pero a ti te quiero tan Tú eres igual No lo vas a negar Alguna cosita no la queremos contar Ay, yeah, ay, yo Me acostumbré que así es el amor Ay, yeah, ay, yo A veces es ella y a veces soy yo Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando a estar sola Así estoy mejor Así estoy mejor ¿Qué es lo que no entiendes? ¿De qué te sorprende? Si nos conocimos haciendo lo mismo Vámonos de frente que aquí no hay inocentes ¿A quién le mentimos? Si, ah, si, no, si No me enfurece Cuando me preguntas ¿Quién es ese? Me debito cuando me parece Igual que tú me porto mal Pero a veces A veces Mejor me voy Me voy Me voy Me voy Me voy acostumbrando a que me hagan mierda en el amor Mejor me voy 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 acostumbrando a estar sola Así estoy mejor Así estoy mejor Ey, cuánto más conozco el amor Más quiero a mi perro Cuánto más conozco el amor Más quiero a mi perro Solo quiero a mi perro Solo quiero a mi perro Más quiero a mi perro Más quiero a mi perro Más quiero a mi perro Fue demasiado Dale play Dale play Dale play Dale play Dale play Dale play Vamos empezando Luz Estamos, pata Luz 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 Espera Luz 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 Vamos, vamos ¿La cantabas? Sí, ¿cómo querés levantarla, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale, anda No te lleve la sábana, campeón No te lleve la sábana No, no, no No, no Está pesada, ven Está pesada, nena Está pesada No, me van a matar Sí, en la isla Sí, sí Oye, 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 oye Vamos, 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 vamos Vamos de la mata ¿Cómo me sacan nada? Como queremos Como me sacan nada No, 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 no ¿Cómo me sacan nada? ¡L'abrazo! ¡L'abrazo! Y ahora cuando venga, le tiran todo ¡L'abrazo! 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 . Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha.. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!